Amigos, en todo el país, bienvenidos a una nueva emisión de Mirada Electoral. La ciudadanía prepara su voto a favor del cambio o del continuismo. Será una competencia para Carondelet, expuestas por dos movimientos que representan el continuismo o renovación. Hoy vamos a analizar las campañas y entender un poco las estrategias que proponen los candidatos con el objetivo de gobernar por cuatro años el país. Vamos a dar la cordial bienvenida al abogado Víctor Medina, militante de Alianza País y asambleísta. Soy José Daniel Acosta y aquí iniciamos Mirada Electoral. Abogado Medina, muy buenas noches y bienvenido a Mirada Electoral. ¿Cómo estás, José Daniel? Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Iniciamos consultándole por decir, tenemos una campaña en la que está Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Pero, ¿cuál sería la diferencia de esta campaña con la que se realizó en su momento con el presidente Rafael Correa? ¿Qué usted podría, en este caso, dar a conocer? ¿Qué diferencias entre ambos? Bueno, primero que en todas las campañas políticas hay diversas estrategias. La estrategia de la oposición, acusarnos de fraude, con la complicidad de algunos medios de comunicación, cuando el fraude lo fraguaban otros. En este caso usted puede hacer la investigación, al Consejo Electoral no existe una sola denuncia de fraude, ni en la fiscalía tampoco. Es decir, el show que se preparó mediáticamente, políticamente en las calles, calentando las calles como una estrategia para poder deslegitimar, en este caso, la candidatura del binomio del pueblo, Lenín Moreno y Jorge Lazo. Mientras que ellos forzaban, en los exteriores de los diferentes consejos provinciales electorales, forzaban una segunda vuelta electoral. En este caso, ya en una segunda vuelta, nosotros somos un movimiento político de cambio profundo, de transformación de la patria, y en este sentido vamos a seguir haciendo revolución con nuestro próximo gobierno. Digo con nuestro próximo gobierno porque en las encuestas nos van ganadores, aún las de ese datos. Pero quizás en la campaña cuando hubo la del presidente Correa para llegar a ser presidente, no hubo tantos escándalos de corrupción, quizás porque era lanzamiento, era una imagen fresca. A diferencia en este caso del señor Moreno y el señor Glass, como lo está diciendo el señor Lazo. Ustedes hablan mucho que es una campaña sucia. Quizás Alianza País no ha incluido en eso parte de su estrategia política, al mencionar, por decir, el feriado bancario, que es un tema que ya sucedió hace años. Bueno, es siempre importante recordar la historia porque aquella persona o aquella sociedad que no recuerda la historia está condenada a repetirla. El feriado bancario, yo creo que tenía 16 años de edad cuando se dio el feriado bancario y recuerdo perfectamente bien cuando en el gobierno de Yamino Aguad se tomó una decisión nefasta para la sociedad ecuatoriana y sobre todo para las familias, que es el núcleo de la sociedad. Eso creó, pues, la desgregación de cientos de familias, miles de familias que tuvieron que ir por mejores días a Europa, a Estados Unidos, etc. Y que aún vivimos esos efectos colaterales, familias disfuncionales, jóvenes que se criaron con tíos, con abuelos. Y bueno, algunos tuvieron, pues, la suerte de seguir avanzando, estudiando, etc. Y otros han tenido otras suertes, lamentables para nuestras sociedades luego. Por eso es que es importante hacer conocer la historia del país a fin de no volverla a repetir. Considerando que el candidato que hoy se da como opción de cambio fue justamente, pues, uno de los causantes del enriquecimiento a costilla de los depositantes de la banca cerrada. Porque los CDRs, el Banco de Guayaquil, pues, los compraba con un precio inferior entre el 40 y 60% del valor real. Eso es lo que nosotros hemos dicho, nosotros hemos recordado la historia. Sin embargo, el candidato de la banca manifiesta de que este es un gobierno corrupto. Han existido casos de corrupción. En efecto, nosotros los reconocemos, los lamentamos y también los hemos enfrentado. Usted, José Daniel, es joven y le invito a que haga una investigación al efecto. Yo he hecho una investigación comparada que en los últimos 30 años que tenemos como república en gobiernos democráticos, no ha habido un solo gobierno que haya metido preso a un exministro, a un exgerente de una empresa pública y funcionarios como, por ejemplo, el ex Banco Nacional de Fomento, entre otros. Este gobierno no ha solapado jamás la corrupción. La ha enfrentado. Tenemos un asambleísta. Todavía tiene la función de asambleísta, a pesar de que está detenida, porque la sentencia no está ejecutoriada. En este caso, en este país, jamás, en ningún gobierno, antes del presidente Correa, ha existido aquello. Esa es la diferencia de los gobiernos que se volvieron cómplices y encubridores de los funcionarios que existían o cometían corrupción versus el gobierno de la Revolución Ciudadana que la enfrenta, más allá de las personas, más allá si gozaron o no de la confianza del presidente Correa. El presidente Correa ha dicho clara y enfáticamente que sí, que confió en Capaya, por ejemplo, pero que lo traicionó. Bueno, una vez que se realizó la investigación pertinente, pues se ha demostrado que el tema de Capaya no solamente fue el de Carlos Párez Gianuceli como persona, sino toda una red donde incluso está un primo de él que es líder social cristiano, es decir, que se nos enquistó también la derecha en esta empresa pública y se cometieron actos de corrupción, que están siendo investigados por la fiscalía y por los órganos de justicia de nuestro país. Eso no existía antes de la Revolución Ciudadana, simplemente pasaban de escándalos mediáticos, escándalos políticos que pasaban por la Asamblea y ahí moría. Nosotros tenemos procesados y no solamente eso. Yo aplaudo, por ejemplo, el trabajo que viene realizando la Fiscalía General del Estado, que a través de operativos a nivel internacional y nacionales han permitido la recuperación de esos bienes que, por ejemplo, fueron causantes de algún perjuicio al Estado ecuatoriano. Sí, Víctor, una consulta. ¿Usted cree que estos escándalos que están sacudiendo en este caso al gobierno y que en este caso se incluye dentro de las filas de Alianza País, van a afectar en los resultados de las elecciones del 2 de abril? Yo creo que sí tienen incidencias, pero positivas, porque nosotros jamás hemos negado ningún acto de corrupción de los funcionarios del gobierno que en su momento pudieron haber estado. Por el contrario, lo hemos enfrentado, se los ha denunciado, se los ha procesado, se los ha perseguido. Y se lo seguirá haciendo. Nosotros consideramos que por una persona no se puede perder un proyecto revolucionario que ha transformado la patria. Son 10 años de transformación profunda. Yo escuchaba en su presentación, José Daniel, que estamos decidiendo o el cambio o estamos decidiendo el continuismo. Y hay que hacer una pausa en ese sentido. El cambio, ¿qué entender por cambio? ¿El cambio es acaso el modelo argentino que está viviendo? Porque exactamente los mismos matices en los mensajes políticos que daba el gobierno de Macri cuando eran candidatos, se plasmaron justamente ahora. Y vaya a investigar usted en Argentina, el 126% de incremento de energía eléctrica. Se ha aumentado el precio de los pasajes, se ha aumentado el precio de combustible, se ha creado desempleo. Es decir, que la pauta que tiene el candidato de la banca al decir cambio, copiando el discurso de Macri, que es gobierno en Argentina, yo podría decir que si ese es el cambio que nos propone, yo no quisiera cambiar. Usted cuando manifiesta de continuismo, yo sí quiero dejarle en claro a la ciudadanía que nos ve en el día de hoy en este programa, que el continuismo de qué? El continuismo del cambio profundo, la transformación de la patria, donde que la derecha, los oligarcas nos tildan de que derrochamos el dinero, que el gasto público debe reducirse, y nosotros hemos dicho que es inversión social, que es inversión en infraestructura. En este país, dígame José Daniel, estamos en Guayaquil. En los últimos 30 años, ¿cuántos hospitales se construyeron? Nosotros ya hemos inaugurado el hospital del Guasmo, 500 camas, que puede ser comparado con un hospital del mundo, de las mejores clínicas del mundo, en el Guasmo Sur, un sector popular. Estamos por terminar otro en el Monte Sinaí, otro sector popular. Es decir, que nosotros no solamente que cambiamos la vida de los ecuatorianos, cambiamos el estado de ánimo, empezamos por cambiar el estado de ánimo. Se han preocupado bastante por la parte social de los ecuatorianos, que es muy importante. Nos hemos preocupado mucho por la familia, nos hemos preocupado mucho por las personas. Nosotros creemos en el talento, creemos en las personas, más allá de que algún candidato pueda creer en el sistema productivo del país. Nosotros consideramos que el cambio positivo al que hablan ellos, es un cambio que ya lo vivimos. El continuismo al que se refieren, y que usted hizo hincapié, es el continuismo de seguir transformando la patria. Puentes, hospitales, carreteras, aeropuertos, UPCs, patrulleros, más policías, más seguridad, etc. Es decir, 10 años que hemos transformado a este país, y ese es el continuismo que queremos seguir. Si eso le tildamos continuismo, pues vamos a seguir con el continuismo de la transformación de la familia y de la patria ecuatoriana. Abogado, un tema muy importante. ¿Cuál sería el análisis de estos cuatro últimos años de trabajo de la Asamblea Nacional? Hay que hacer una evaluación muy positiva. La Asamblea Nacional tenía un reto histórico. A partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi, teníamos la obligación de cambiar toda la normativa jurídica, ajustarla a los principios y sobre todo a los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos en la Constitución. En ese sentido, en el primer periodo legislativo, con la administración del Corcho Cordero, se abordaron algunas leyes que por mandato constitucional tenían que cambiarse. En el segundo periodo, en el cual yo formo parte de la Asamblea Nacional, hemos continuado con esos cambios. Sin embargo, también hemos aprobado otras leyes muy importantes, que han permitido no solamente seguridad jurídica en el país, sino también ha habido importante aportación en cuanto a la aprobación de una ley que permite la alianza pública y privada. Por ejemplo, en ese sentido, que recursos del Estado, obras del Estado puedan ser con la participación del capital privado también. Estamos hablando en estos momentos de concesiones de puertos, de carreteras, etc. Eso es importante, tener el apoyo también de la empresa privada, no solamente de lo público. Y eso lo hemos aprobado en la Asamblea Nacional. Otra de las cosas, por ejemplo, que ha permitido avances en el tema coercitivo penal es el Código Orgánico Integral Penal, aprobado en esta Asamblea Nacional, que hizo una compilación de normativas penales que tipificaban algunas conductas atípicas penales, como por ejemplo, en el tema de tránsito. Los accidentes de tránsito, usted ya no los ve en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, los ve en el COID, considerados contravenciones de primera, segunda, tercera clase y delitos también. Bien, en ese sentido, pues, son normativas que tienen un avance muy importante para la administración de justicia en el país. Recordemos que la Asamblea tiene como rol prioritario, pues, la legislación, y en ese sentido nosotros hemos hecho un avance muy significativo. Al momento, yo me atrevo a decir que tenemos sobre el 100% de nuestra propuesta de campaña, que la inscribimos como plan de trabajo en las candidaturas del 2013, vamos por un 86%, aproximadamente, de esa propuesta que nosotros inscribimos en nuestra candidatura en el 2013. Esperamos concluirla en un 100%, ojalá lo logremos. Hay algunas leyes importantes que quedarán para el próximo periodo legislativo, como por ejemplo el Código Orgánico de la Salud, que ha pedido nuestro candidato Lenín Moreno, justamente, pues, hemos acogido esa situación a fin de que sea mayormente socializado. Y, ojo, que digo mayormente, porque tenemos cuatro años justamente tratando este código a nivel interno y a nivel externo. Hemos, nosotros hemos recorrido algunas capitales de provincia, hemos recogido algunas observaciones de los médicos en gran parte, y, sin embargo, pues, hay algunos sectores que no están totalmente convencidos. ¿Cuál es la expectativa, abogado Medina, de la bancada de Alianza País para la nueva Asamblea Nacional? Tenemos una mayoría absoluta, 75 asambleístas. Eso nos permite tener tranquilidad para que en el gobierno de Lenín Moreno y Jorge Glass podamos seguir aportando desde la legislatura con leyes que permitan desarrollo, progreso y sostenibilidad. Una de las cosas, José Daniel, que ven los inversionistas internacionales es justamente el tema de la seguridad jurídica, porque cuando no hay seguridad jurídica en un país difícilmente llega a la inversión internacional. En ese sentido, pues, los índices para que los inversores lleguen es estabilidad económica, estabilidad jurídica, estabilidad política, y justamente, pues, nosotros damos cumplimiento a esa seguridad jurídica en el país. Vamos a seguir fortaleciendo las leyes que necesita el gobierno de la Revolución Ciudadana para continuar con los cambios. Sí, la bancada de Alianza País ha pensado, en este caso, la remota posibilidad de que gane el señor Lazo las elecciones. ¿Cuál sería la realidad de la Asamblea Nacional teniendo a un presidente contrario a su ideología? Nosotros no nos hemos detenido a pensar aquello. Estamos confiados que vamos a ganar las elecciones el próximo 2 de abril. Así lo dan las encuestas, los sondeos de opinión. Hasta Sedatos hizo ya una rectificación en cuanto a su margen, que estaba estrecho hasta hace unos días atrás, y ahora nos da un poco más de 5 puntos de ventaja de su candidato preferido, que es el candidato a la banca. Es decir, ¿estamos asegurando que el 60% que no votó por Lenín Moreno en primera vuelta ya estaría asegurado para esta segunda? Estamos de acuerdo a los diferentes sondeos de opinión. En intención de voto estamos prácticamente ganando las elecciones. Con Sedatos con más de 5 puntos y con otras entre 9 y 15 puntos. Es decir, que eso nos asegura prácticamente el triunfo electoral. Pero nosotros más allá de las encuestas, hacemos nuestras encuestas reales, de recorrido, de la gente. Recordemos que en la primera vuelta ganamos con más de 1.100.000 votos. Es decir, que nosotros fuimos los ganadores de la elección en febrero pasado. Ganamos no solamente la candidatura a presidente y vicepresidente, ganamos la consulta popular, ganamos la asamblea nacional con 75 legisladores, y eso contundentemente es una derrota para la derecha. Ahora se han sumado todos, los de la derecha y los de la izquierda, han hecho una afanesca ahí, tratando de que gane el candidato de la derecha, tratando de que gane el candidato de la banca. Pero el pueblo, inteligentemente, pues tiene otro mensaje. Pero insisto, abogado, en el caso de que el señor Lazo gane, están ustedes muy optimistas y es muy bueno, pero en el caso de que el señor Lazo gane, ¿ustedes están dispuestos a dialogar con él, a trabajar en conjunto con proyectos legislativos? Nosotros vamos a ser respetuosos de la democracia, de los resultados democráticos que se den el próximo 2 de abril. Dependiendo de aquello, pues tendremos que tomar las decisiones pertinentes. Al momento la Asamblea Nacional nos ha enfocado a mirar esas opciones. Nosotros estamos muy seguros de que vamos a ser gobierno en los próximos 4 años y en ese sentido podamos seguir fortaleciendo las leyes que necesita el Ecuador. Si los resultados son adversos, tendríamos que nosotros, como bancada, hacer una estrategia y apoyar en el sentido que tengamos que apoyar las leyes que permitan estabilidad, sobre todo a los ciudadanos ecuatorianos, y que se venga trabajando con el mismo plan que venía permitiendo. Primero, que las familias salgan de los quintiles de pobreza 1 y 2. Segundo, que el frente social no se vea afectado. Y digo esto porque es preocupante que el candidato de la banca dice, por ejemplo, que va a haber recortes en los presupuestos de educación, recortes en los presupuestos de salud, va a haber creación de zonas francas en temas de salud, lo cual pues estaría tratándose a la salud no como un derecho, como es ahora, sino como una dádiva. Decir que zonas francas vengan acá al Ecuador, es decir que, de acuerdo a las expresiones del candidato de la banca, que podrían tener salud gratuita las personas que cobran el bono de desarrollo humano. Y yo le pregunto, y el derecho suyo, el derecho mío, y el del resto de los ciudadanos que nos ven, por ejemplo, el día de hoy, y que son atendidos a través del sistema integral de salud pública, donde queda el derecho constitucional de aquello. Es decir, el candidato de la banca nos está hablando de regresión de derechos constitucionales, lo cual en este caso pues no es permitido. Abogado Medina, algo muy importante son las propuestas del señor Lenín Moreno, una de ellas y la más importante es la misión Plan Toda una Vida, que se resume en cinco ejes. ¿Cómo han visto ustedes la posibilidad de que en caso de ganar los cuatro años, se logre ejecutar al 100% este programa? Bueno, eso no es tan complicado, nosotros ya lo hemos hecho. En este caso, la misión Toda una Vida corresponde a las propuestas más interesantes en el ámbito social de nuestro gobierno, sin descuidar el cambio de la matriz productiva, que va a estar a cargo del vicepresidente Jorge Glass. En este sentido, la misión Toda una Vida, por ejemplo, en la misión Ternura corresponde a la protección en los primeros mil días de nacido a los niños. Esto siendo un control prenatal, neonatal, hasta los primeros mil días. Eso con un tamizaje para garantizar una salud idónea de ese neonato, de ese niño, de ese infante que viene a nuestra sociedad, a este mundo. En ese sentido, pues, que las madres tengan la garantía de una atención prioritaria, muy amigable, para que ella incluso hasta pueda escoger la forma de cómo traer a luz a su hijo, si es acompañado de la madre, del esposo, etc. Esa es en cuanto a misión Ternura. La misión que corresponde a la inversión juvenil, al emprendimiento juvenil. Buscamos que los jóvenes emprendedores puedan acceder a créditos de la banca pública, en este caso van a Ecuador, con un capital semilla de hasta 15 mil dólares, dependiendo del proyecto que ellos presenten. Pero no es solamente que cuando un emprendedor pueda que en su primer intento le vaya muy bien, o pueda que en su primer intento fracase. Buscamos siempre el acompañamiento, la asesoría técnica, para que ese emprendimiento no fracase. Y en este caso de hacerlo, un seguro, al igual como el seguro agrícola, por ejemplo, pueda proteger ese capital semilla en el caso que el emprendimiento fracase. Eso es importante. Es importante porque no siempre los emprendimientos son 100% exitosos. Es importante tener el acompañamiento del Estado y sobre todo el acompañamiento para el aseguramiento de ese crédito, que en el caso de que fracase, esa persona del seguro pueda pagar ese capital semilla. En lo que corresponde a la misión Mis Mejores Años, corresponde a las personas que cobran el desarrollo humano, las personas de tercera edad que cobran el bono de desarrollo humano, que podría ser incrementado hasta 100 dólares, dependiendo de los quintiles de pobreza 1 y 2. Esto, pues, política social que se viene aplicando no solamente en el gobierno del presidente Correa, sino también de otros gobiernos que fueron los que los aplicaron. Nosotros los hemos mejorado. Esto a fin de que las personas de la tercera edad, que son beneficiarias del bono de desarrollo humano, puedan tener un incremento. A fin de que puedan tener la sostenibilidad, en este caso, para los últimos días de los años. Abogado Medina, por el factor tiempo vamos a adelantar un poco nuestro set de preguntas. Algo muy importante es el apoyo que ha recibido el señor Lazo por los ex-candidatos a la presidencia, como el señor Moncayo, Bucarán y Viteri. En este caso solo tenemos a el señor Iván Espinel, que está apoyando al señor Elín Moreno. Y el señor Jaira. ¿Qué tiene que usted decir al respecto sobre este apoyo que están recibiendo? Nosotros, más que el apoyo de líderes políticos en las diferentes agrupaciones, nosotros necesitamos el apoyo del pueblo, que siempre lo hemos tenido. Alianza País ha ganado 11 elecciones con la de febrero pasado junto al pueblo. Esta será nuestra decimaprimera victoria contundente ganada democráticamente en las urnas. Por lo tanto, nos interesa poco que en este caso los líderes de oposición se muestren justamente simpáticos al gobierno que tanto han criticado en estos largos años para ellos. En este caso, nosotros satisfechos con que el pueblo esté con nosotros, dándonos su voto de confianza, confiando justamente en nosotros, cambiando junto al pueblo la patria, para eso nosotros es suficiente. Pero ya, esas mismas personas que apoyan al candidato de la banca, por ejemplo, Agdalá Bucarán Ortiz, ya lo criticó en redes sociales, diciendo que las estrategias del candidato de la banca no son buenas y que lo lleva justamente al fracaso electoral. Lo mismo dijo, por ejemplo, el político periodista Carlos Vera, que fue un acérrimo, en este caso, auspiciante de esa campaña después de que Cintia Viteres perdiera la primera vuelta, dijeron públicamente que van a apoyar a Guillermo Lazo, sin embargo, también lo critica y dice que justamente, pues, esos votos de los socialcristianos no son endosables 100%, porque se faltó el respeto a la militancia y da algunos otros argumentos. Carlos Vera, un tercero que le ha criticado es, por ejemplo, el candidato a vicepresidente de Fuerza Ecuador, Ramiro Aguilar. Yo lo conozco a Ramiro, fue legislador en este periodo, es un caballero, es un abogado, que tiene un muy buen criterio jurídico y en este caso, pues, hace su análisis muy objetivo y da también la pauta para demostrar que las estrategias del candidato a la banca no le llevan por buen rumbo. Y tres, tres nombres que le he dado, que se han atrevido a decirlo públicamente, sin embargo, otros actores políticos lo pensarán. No lo han dicho al momento, pero seguramente están pensando igual que esos tres actores que declaran ya perdedor al candidato a la banca. Perfecto, abogado Víctor Medina, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Amigos televidentes, hasta aquí ha llegado Mirada Electoral. No olvide seguirnos el día de mañana aquí por UCSG Televisión. Buenas noches. Música Música Gracias por ver el video.